Ok. Bueno, pues vamos con el tema de composición. Entonces tenemos, por ejemplo, si toman g de x igual a seno de x y h de x igual a x cuadrada, ¿qué significa aplicar la función h a la g? ¿Sería como decir seno de x al cuadrado? Bueno, seno de x al cuadrado. Nada más hay que tener cuidado con el cuadrado, porque dada una x, esto es un número. Y este número, luego le aplicas la h, te dice, tienes que elevarlo al cuadrado. Entonces pones aquí la g de x, y este número lo tienes que elevar al cuadrado. Pero este número, por la definición de g, es seno de x, y con paréntesis lo elevamos al cuadrado. Y esto es igual, por notación, a seno cuadrado de x. ¡Ojo! No es que la n esté al cuadrado, ¿verdad? O sea, todo esto es un solo símbolo, que denota una función que es la que estamos elevando al cuadrado. ¿Se entendió? Es diferente a x al cuadrado. Exacto, entonces, ¿qué pasa si ahora g se la aplicas a la h? Ah, y si sería seno de x al cuadrado. Exacto, ¿verdad? Entonces, la g es seno, y esto dice que le tienes que aplicar la función seno a este número, que es h de x. Pero este número es elevar el número x al cuadrado, entonces es seno de x al cuadrado. Entonces se ve la diferencia entre una cosa y otra. Esto es diferente en general a seno cuadrado de x. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, dadas dos funciones, podemos construir nuevas funciones con esto, aplicar una y luego al resultado le aplicamos otra, y esto que estamos haciendo aquí es hacer una composición. ¿Sale? Sale. Bueno, entonces a ver si es cierto que se entendió. Vamos a definición. Vamos a definir la función composición. ¿Sale? Entonces, sean f una función que va de un dominio contenido en los reales a los reales. g, una función que va de un dominio contenido en los reales a los reales. la función g compuesta con f es se denota con f bolita g que va de un dominio contenido en los reales a los reales. Ahorita vamos a ver qué va a pasar, cómo es este dominio, qué necesitamos para que esto esté bien definido. ¿Sí? Entonces, f sigue la definición, ¿no? f bolita g evaluado en x, ¿cómo lo vamos a definir? Va a ser igual a f Ajá. Entre paréntesis. Sí. La g de x adentro se cierra el paréntesis. ¿Sí está bien? Es que yo me confundo siempre con cómo va, o sea, con el orden, o sea, con la bolita me confundo con el orden. No, esta parte es confusa porque por alguna razón el nombre correcto es de este símbolo es leer primero esta y como estamos acostumbrados al leer de izquierda a derecha pues resulta confuso, ¿verdad? De hecho, sí, recuerdo que ya decí lo hace mucho como de g seguida de f y es como de ¿qué? Exacto. Entonces, justo para evitar la confusión que genera este nombre, ahorita le voy a voy a aclarar un poco más y lo voy a estar diciendo de otra manera para evitar confusiones. ¿Y cómo es el dominio de la composición? ¿Qué necesitamos para que este número esté bien definido? Necesitamos que x esté en el dominio de la g. ¿Están de acuerdo? ¿Y que a su vez la imagen de g esté en el dominio de la f? Pero dilo bien, la g es la función, ¿quién necesitas que esté en el dominio de la f? Pues la imagen de la g. Exacto. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, ¿entonces el dominio de la g de la g es el dominio de la composición? Entonces, lo voy a poner así, está contenido, de entrada, son las x en el dominio de la g tal que qué? g de x que cumple. ¿Dónde está esto? ¿Pertenece al dominio de f? Exactamente. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, no siempre va a ser función la composición. Necesitas esto, ¿no? Para que este número esté bien definido, para que esto sea función, necesitas esto. Ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasó, Manuel? Manuel, pensé que ibas a decir algo, Manuel. Bueno, ¿sigo? Entonces, observación. F bolita g también se lee g seguida de f. Este nombre es menos confuso, ¿no? Porque primero aplicas la g y luego sigue aplicar la f. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Pero, si quieren evitar confusiones, o, de plano, ¿no? F bolita g. Ya. Para que se lea tal cual se escribe, si quieren evitar confusión. ¿De acuerdo? Esa es observación uno. Y observación dos. El dominio de esta composición es el dominio de g intersección ¿quién? A este le pusimos nombre. Ahorita solo lo voy a poner para que lo tengan ahí, aunque todavía lo de imagen inversa cuesta trabajo, pero lo voy a dejar de una vez así. Este conjunto es tal cual la imagen inversa del dominio de f bajo la g. Como esto de por sí por definición está contenido aquí, esto viene a ser exactamente solo esto. Aquí lo puse para que no se les olvide que el dominio de la composición está contenido en el dominio de la primera función que aplicas. No siempre es igual. ¿Está claro? Observación tres. El dominio de la composición siempre está contenido o es igual al dominio de la primera función que aplicas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ahorita vemos dos ejemplos en donde se da la igualdad de estos dominios y otro ejemplo en donde la contención es propia. Esto está como en conflicto con algunas cosas que estamos viendo en álgebra. ¿Por qué? Pues porque en álgebra, bueno, al menos en mi salón, que obviamente todos estamos en diferentes, habían especificado que nada más se puede componer la función si la imagen de la primera es igual al dominio de la segunda. A menos, o sea, si defines así la composición, te queda más restrictivo este símbolo y lo que estoy definiendo aquí es más general, te permite componer más funciones, solo que tienes que batallar con saber cuál es el dominio de la composición. Exacto, porque en el caso de lo que vimos en álgebra, el dominio de la composición siempre es el dominio de la primera función que aplicas, porque pusieron ese caveat, que la imagen inversa del dominio de F es todo el conjunto, el dominio de G. Claro, porque desde esa definición ya estás asegurándole igualdad, ahorrándote esto, ¿me entiendes? Ahora, fíjate. A ver, ejemplos. Uno. Si tú tomas G de X igual a 1 menos X cuadrada, pues tú lo puedes definir en todos los reales, ¿no? G de R en R. y luego tomas F de X como la función raíz de X. Ay, sí, no. No es el ejemplo más. Y luego, entonces, ¿cómo te queda? Este va de los reales a los positivos, ¿no? Sí. Esta función, la puedes, el dominio más grande de definición son los reales positivos unían el cero a los reales, ¿verdad? Ah, supongo, aunque no se va a mapear a todos los reales, pero pues no importa. No es sobre, ¿no? No importa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te queda la composición G compuesta con F o F bolita G? ¿Vale? Bueno, la función sería, primero haces 1 menos X al cuadrado y esa es tu nueva X y entonces le sacas la raíz. Ajá, entonces raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio? Menos 1 c grado a 1 c grado. ¿Vale? Entonces, voy a quitar una cámara. Entonces, en álgebra no te permiten hacer esta composición. En la definición que yo estoy dando, sí te deja. Sí. Y ya... Profe, es que a lo mejor puede ser porque en ese caso yo me imagino que a lo mejor lo que está viendo él es que todas las composiciones sean funciones, ¿no? Porque pues hay composiciones que como, creo que ya lo habían mencionado antes, que no siempre van a ser funciones, ¿no? No. Siempre te va a ser... Siempre te va a ser una función. Si acaso te queda la función vacía. Es que si lo defines mal, pues puede ser que no te quede función, pero tanto como lo definió mi profesor como lo acaba de definir el profesor, ¿te calculo este? ¿Marco? Marco, todos me pueden decir Marco, ¿eh? Sí. De preferencia. Ok, que como lo acaba de definir Marco, en ambos casos siempre van a ser funciones las composiciones, pero porque los dominios de las dos van a ser diferentes. Eso, eso hace que... Pero no tiene que ver con que los dominios sean diferentes, son cosas diferentes. O sea, este, podrían ser los dominios iguales. ¿De acuerdo? Sí, Carla. Profe, yo no entendí por qué quedó en el dominio a menos 1,1. Ah, sí, porque para qué valores de x esto es un número real, Carla. ¿Estás de acuerdo que x al cuadrado tiene que ser más chico o igual que 1? Ah, sí, sí. Sí. Pero que un número al cuadrado te quede menor o igual a 1 es porque la x está aquí, ¿verdad? Ah, claro, sí, ya. Sí, gracias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la definición que le dieron en álgebra a Juan Pablo, no le permiten componer estas dos funciones. No se vale porque la imagen de la g no cabe dentro del dominio de la f. Entonces, ahí te dicen, no, tú no puedes componer estas dos. En la definición que yo estoy adoptando es más flexible porque si te deja. Simplemente desde la definición de la composición te tienes que tomar todos los puntos en el dominio de la g que te permitan evaluar la f. Y esto es automáticamente queda así definido el dominio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo te queda la función? Composición. f bolita g te queda del intervalo menos 1, 1 cerrado a r. ¿Sale? Si desde el principio restringimos la g a que su dominio sea esta en la definición que le dan a Juan Pablo ya queda, ya puedes trabajar con esta composición. Entonces, yo lo defino de esta manera para que sea en automático. Para que no tengas que estar diciendo este, tú das tu función, o sea, aquí lo cómodo es ay, pues tú das la función y esta está definida en todos los radios. Y la quieres componer con esta, bueno, automáticamente te va a quedar el dominio definido sin tener que cambiar el dominio de la g. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Al final, la función composición que obtiene Juan Pablo con su definición de álgebra es la misma que obtuvimos aquí. ¿De acuerdo? Es la función que va del menos uno a uno a R. Solamente te queda diferente si desde el principio el dominio de la g lo eliges más pequeño que esto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Acuérdense que ustedes pueden dar la regla de correspondencia y el dominio lo pueden modificar. ¿Qué pasó Juan Pablo? ¿Ibas a decir algo? Nada, siento que está causando confusión porque pues no todos de hecho la mayoría no están en mi clase de cálculos, ¿no? Entonces, digo, en mi clase de álgebra. Ajá, pero no importa, o sea, está bien que lo menciones porque al final la función composición que estamos obteniendo es la misma. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ok. En este caso, el menos uno, el dominio de la composición está contenido propiamente en el dominio de la G. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora denme un ejemplo donde se dé la igualdad en los dominios. Dos. ¿Qué G sea a quién? Eso es fácil, ¿no? Hay muchas que puede ser, ¿no? La función identidad. La identidad. ¿Y F? Puede ser la función media identidad. Ok. Hay. Un medio de X. Y tanto F como G las definimos de R en R, ¿no? ¿Sale? Sí. Entonces, ¿cuál es? Bueno, ¿la composición quién es? Creo que es demasiado sencillo este ejemplo porque la composición nada más va a ser F, ¿no? Pero va a ser un medio de X. porque estás componiendo con la identidad, pero quiero que todo mundo revise si está clara esta igualdad. ¿Está clara para todos esta igualdad? Sí. Bien, ¿por qué? Porque primero aplicas la G que no le hace nada al número y luego lo multiplicas por un medio, pues obtienes esto. Pero, ¿cuál es el dominio de la composición? Según nuestra definición. Serían todos los reales. Todos los reales. Que es el mismo que el dominio de la G. Y en este caso es el mismo que el dominio de la F, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que para esta F y para esta G del segundo ejemplo no importa cuál apliques primero obtienes la misma función. Pero ya en los otros ejemplos vimos que es muy importante ver cuál aplicas primero porque no obtienes lo mismo. ¿Están de acuerdo? Ah, pero esto de que no importa cuál pongas primero pues es porque una es la identidad, ¿no? Ajá. Sí. ¿Ok? Pero acá está claro que no, ¿verdad? Ahí cambia. Ahí cambia. Y en el primer ejemplo que vimos de con seno y x cuadrada también cambiaba. Oiga, profe, pero si hay funciones que pueden no ser la identidad en las que puede pasar eso, ¿no? Sí. Básicamente cualquier este... Por ejemplo, si tú compones monomias o sea, pero con coeficiente 1 no te va a importar el orden por la ley de los exponentes, ¿verdad? O sea, si f es x a la n y g es x a la m la composición no importa el orden te queda x a la n más m, ¿sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Lo escribo o me sigo con los que quiero que hagamos? Porque quiero que grafiquemos. Voy a seguir. Sí, sí, sí. Ok. Bien. Entonces, a ver, ejemplo 3. Entonces, si ustedes toman una función cualquiera, bueno, ahorita vamos a ver cuál. este y g de x la toman como k por x ¿cuál es la diferencia entre aplicar f primero y g después o al revés? Entonces, f bolita g de x pues es aplicar f a k por x ¿de acuerdo? mientras que g bolita f es simplemente k por f de x. Nosotros ya vimos en el tema del producto que le hace a la gráfica de la f multiplicar la f por una constante. Entonces, va a estirar o va a comprimir hacia el eje horizontal dependiendo del valor absoluto de k y va a reflejar o no dependiendo del signo de k y bueno, si k es 0 pues te dejan la constante 0 ¿verdad? ¿Pero qué pasa si primero aplican si en lugar de multiplicar la imagen de la función multiplican la constante k en r es una constante fijo ¿no? fijo es un número fijo ¿qué pasa si en lugar de multiplicar a la imagen aquí de la f como en este caso multiplican a la variable de la f por k ¿qué va a pasar con la gráfica? Vamos a tomar x cuadrados ¿qué va a pasar? Bueno, el caso trivial es cuando k es igual a 1 no lo anoto ¿verdad? Ajá Aquí voy a graficar la f ¿y qué pasa por ejemplo con k mayor a 1? Vamos a pensar que por aquí está el 1 Entonces claro si nosotros aplicamos la regla de correspondencia pues no se nota mucho lo que quiero que se note y es porque la f te queda simplemente k por x al cuadrado y pues esto te queda k cuadrada por x al cuadrado pero en lugar de verlo así porque yo quiero obtener les quiero hacer unas observaciones que nos van a servir no solo para el x al cuadrado sino para otras fíjense que si k es mayor a 1 ¿dónde está 1 entre k? pues entre 0 y 1 ¿están de acuerdo? Entonces por acá está el valor 1 entre k ¿cuánto vale esta composición esta de aquí en 1 entre k? pues vale lo que la f en 1 ¿lo ven? porque cuando la x cuando la x vale 1 entre k k por 1 entre k te da 1 entonces en este punto la función vale lo que la f en 1 que en este caso es 1 entonces movió para acá este punto ¿lo ven? ¿lo ven? el punto rojo ya es de la composición ¿verdad? exacto ¿les queda claro a todos? sí no sé si se dan cuenta que todos los puntos que están entre 0 y 1 entre k cuando los multiplican por k les van a dar todos los valores entre 0 y 1 eso quiere decir que la composición hace en el intervalo 0 1 entre k lo mismo que la parábola desde 0 hasta 1 es decir ambas en 0 valen 0 como la parábola en el intervalo 0 1 va del 0 hasta el 1 saliendo pegada al eje x esta composición va a ser lo mismo porque cuando ustedes van recorriendo con el valor de x desde 0 hasta 1 entre k al multiplicar por k van recorriendo todo este intervalo para la x cuadrada es decir comprime esto hacia el eje vertical y les da algo así esto no se nota si lo ven así aunque ya sabían que si k es mayor a 1 multiplicar esto por una constante que es más grande todavía la estira hacia arriba pero noten que con el análisis que estoy haciendo lo que se ve es que ahora está comprimiendo hacia el eje y ¿se entendió? cuando una función se estira con respecto al eje x se estira digamos hacia arriba o hacia lejos del origen no del origen del eje x es lo mismo que si se está comprimiendo hacia el eje y es es que cuando si tú multiplicas a ver déjame pensar en eso porque a ver ahorita que hagamos otro ejemplo me dices ¿sale? pero esto le va a pasar a todos los puntos ahora desde el 1 es infinito por ejemplo si ustedes toman un punto acá x0 ¿por dónde pasa la roja en el punto x0? pues tienen que dividir x0 entre k ¿no? vamos a pensar que este pues anda por acá todavía vamos a pensar que está acá entonces este si este es el punto x0 entre k cuando cuando aplican la g el punto lo aleja porque la constante es mayor a 1 aplican la función como están más lejos del origen la f toma valores todavía más grandes la f en x0 es toda esta altura eso quiere decir que la composición en este punto toma esta altura ¿se entendió? comprime hacia hacia el eje y se trabó la imagen ¿me escuchan? sí 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 lo escuchamos sí se trabó la imagen pero me oye voy mandando la foto a ver si se destraba ya ya se destraba de hecho se veía bien ah yo lo veía congelado en mi compu que tengo de frente pues está bien ok ah bueno pero en este caso este lo mismo pasa antes de tomar la foto lo mismo pasa del lado negativo porque la constante es positiva cuando ustedes multiplican un punto negativo por una constante positiva la función los manda más lejos o sea si aquí toman ahora un punto x1 cuando multiplican x1 por una constante mayor a 1 les queda más lejos eso quiere decir que la composición en x1 vale lo que la x cuadrada en este punto entonces en este punto se trasladan el punto hacia acá por eso está comprimiendo entonces la gráfica va a quedar por la misma razón va a quedar comprimida hacia el eje y ¿se entendió? creo que sí aquí mismo escribo la observación aquí me cabe la gráfica de f de k de k por x es la de f la gráfica de f comprimida hacia el eje y ¿verdad? por ejemplo si la k fuera un medio todos los puntos los tendrían que recortar la distancia hacia el eje y los tendrían que recortar a un medio de distancia ¿lo ven? ¿lo ven? ¿se entendió? o sea que sabemos también el factor de compresión así es el factor de compresión es k ¿verdad? o bueno uno entre k bueno es que eso está raro ¿no? porque si lo comprimimos por uno entre k es como si lo estuviéramos expandiendo k no porque k es mayor a uno justo por eso dije uno entre k o sea para que sea compresión a ver depende cómo entiendas factor de compresión el factor de compresión es un número entre cero y uno o mayor a uno el factor de compresión pues tiene que ser menor a uno ¿no? exacto ¿verdad? entonces si k vale dos el factor de compresión es un medio o sea es el inverso multiplicativo ¿verdad? ok ok a ver lo voy a poner aquí el factor de compresión es uno entre k yo tengo una duda con eso profesor ajá este pero no estamos multiplicando a la x cuadrada por k al cuadrado sí entonces no sé si notas que la curva roja la obtienes estirando la azul hacia arriba pero comprimiéndose hacia el eje y ok entonces eh aquí aquí estoy hablando del factor de compresión hacia el eje y ¿verdad? ok sí sí ahora fíjate vamos a tomar seno seno toma es el ejemplo 4 toma seno de un medio de x ¿pero eso va a ser f o g? pues esta ya es la composición ah bueno si la quieres ver como composición ¿quiénes son las funciones y cuál es la composición? a ver Gabriel tú dime pues sería a ver podemos poner que f sea igual a f de x igual a seno de x ajá y pues podemos poner que g de x sea igual a a un medio a la recta perdíte un medio o sea un medio de x y pues ya tenemos que es g seguida de f ¿no? entonces f bolita g que sería g seguida de g sería seno de de un medio de x ¿verdad? ahí está sí pero ¿cómo te queda la gráfica? ahora ya no pueden hacer o sea el seno no es lineal no te permite sacar el un medio ¿verdad? o sea este se queda ahí adentro ¿cómo te queda la gráfica? a ver ya saben voy a hacer un ciclo entonces aquí está 2pi la mitad sería pi la mitad es pi medios que es en donde el seno vale 1 no lo voy a hacer tanto a escala pero va a ser como por aquí así entonces el seno de aquí a acá sube hasta 1 luego baja aquí en pi luego en 3pi medios baja hasta menos 1 que si este es el 1 el menos 1 anda como por aquí entonces en pi medios baja hasta menos 1 y luego vuelve a subir ¿de acuerdo? sí ¿qué me ibas a decir? ¿qué me ibas a decir? a que van a ser pues con montañitas más agudas ¿no? a ver Juan Pablo ¿estás tirando la gráfica en dirección vertical? ¿o la está? no es Juan Pablo ¿eh? no ¿verdad? Juan Pablo soy yo sí ahora no fue Juan Pablo profe ahora no fue no ya sé que quien me dijo fue Ricardo ¿verdad? sí no lo digo por tu duda anterior ah ok 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 ¿cómo dijiste si era lo mismo? expandí en una dirección comprimir hacia el eje Y que es tirar o comprimir en dirección vertical o sea respecto al eje X ¿cómo ves? pon atención a tu duda en este ejemplo entonces ahora sí Ricardo dime esta composición en cero vale cero ¿verdad Ricardo? pues sí bien pero ¿en qué punto llega al valor 1? Ricardo primero no mejor que Juan Pablo ok sí Juan Pablo cuando cuando X es pi entonces un medio de X es es pi medios y entonces o sea que hasta acá apenas el seno hasta acá llega 1 y antes no vale 1 porque la función seno es inyectiva de cero a pi medios ¿están de acuerdo? entonces cuando ustedes recorren en el dominio de la composición de cero a pi al multiplicar los números la variable por un medio estos valores han recorrido el intervalo cero a pi medios es decir la composición hace en el intervalo cero pi lo que el seno hace de cero a pi medios por eso la gráfica va a quedar así ¿se entendió? podría volverlo a repetir por favor fíjate cuando tú aplicas al intervalo cero a pi tomas los valores x aquí y le aplicas la g en la imagen ¿qué intervalo obtienes? estas multiplicas g es multiplicar por un medio Carla entonces si x va de cero a pi ¿qué números obtienes al multiplicar los números entre cero y pi por un medio? ¿qué números obtienes? pi medios ¿nada más pi medios? si tú tomas todos los x de cero a pi ¿qué números obtienes? ¿cuáles obtienes? al multiplicarlos por un medio Carla ¿me escuchas Carla? sí, sí, sí estoy pensando perdón mira, ya te dijeron son todos desde cero hasta pi medios ¿sí o no? ah, ok sí, sí, sí perdón, perdón entonces fíjate cuando tú vas tomando los valores de x aquí la pura x de cero a pi al multiplicarlos por cero un medio estos valores solo recorren desde cero hasta aquí ¿estás de acuerdo? sí y luego tienes que aplicar el seno eso quiere decir que la composición de cero a pi hace lo mismo que el seno pero desde cero hasta pi medios ¿y qué hace el seno de cero a pi medios? pues crece desde el cero hasta el uno con esta forma de la curva lo hace igual pegándose al valor de uno desde antes ¿sí lo ves? ok, sí, ya ya me quedó más claro gracias bien ¿cómo sale la curva aquí? como seno de x se parece a x si x es cercano a cero entonces seno de un medio de x ¿a qué se parece? a ver tú Carla dime voy voy eh fíjate si para valores cercanos al origen el seno te los deja casi igual por cierto que te los deja igual casi igual pero más pequeños lo vieron con Yadida ¿verdad? sí aquí pensando que la x es positiva si x es cercana a cero pero positiva ok este si tú le das un número cercano a cero y lo divides a la mitad esto sigue estando cerca de cero ¿verdad Carla? sí entonces te lo deja casi igual ¿estás de acuerdo? pero más eso quiere decir que la composición se parece a la recta un medio de x cerca del origen pero es más chiquita ¿se entendió? sí sí ok y luego ¿qué va a pasar de acá para acá? a ver tú Carla dime si ahora la x toma los valores desde pi medios a 2 pi con la al aplicarle la g que es multiplicar esos números por un medio ¿qué números obtienes? ¿se entendió la pregunta? creo que sí pero pues seguiría con el mismo patrón más o menos ¿no? ah como antes ¿verdad? o sea si ahora tú vas desde pi hasta 2 pi al aplicarle la g a estos valores ¿qué números obtienes? sería lo mismo pero de forma decreciente ¿no? no porque multiplicar por un medio la función un medio de x es creciente ¿te acuerdas? solo estás aplicando la g obtienes números más pequeños pero la función es creciente ¿de acuerdo Carla? ok ok entonces ¿qué números obtienes después de multiplicar por un medio a los números que están entre pi y 2 pi Carla? ¿de pi a 2 pi? no no te puede quedar igual si los multiplicas por un medio ¿no? si multiplicas pi por un medio ¿qué número obtienes Carla? pi no no pi medios ¿cómo ¿cómo ves Carla? sí perdón ando media confundida pero tranquila no te hagas nerviosa ¿y qué pasa si multiplicas 2 pi por un medio Carla? ¿qué pi? muy bien ¿me soplaron o tú te diste cuenta? no me di cuenta ok ¿estás de acuerdo que si tú recorres el intervalo desde pi a 2 pi al multiplicar todos estos números obtienes este intervalo y además lo recorres en la misma dirección en el mismo sentido de izquierda a derecha sí sí ok entonces fíjate cuando tú con x recorres estos valores desde aquí todos estos hasta acá al multiplicar por un medio aplicas la g que la voy a poner de verde y todos estos puntos te los mando para acá y además recorres igual a la izquierda a la derecha ¿de acuerdo? y luego a estos números a los verdes que obtuviste al multiplicar a x por un medio a los puntos rojos los multiplicas por un medio y obtienes los verdes ¿estás de acuerdo Carla? sí de acuerdo y luego tienes que aplicar la función seno ¿y qué hace la función seno? pues empieza en altura 1 y baja hasta la altura 0 esto mismo tiene que hacer la composición pero de aquí hasta acá ¿te das cuenta? sí entonces aquí va a bajar el seno de acá para acá y luego ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar después del 2pi Carla? ¿cómo es la curva roja después del 2pi? sigue bajando sigue bajando hasta el menos 1 ¿verdad? sí pero ¿en dónde vale menos 1? pues en el doble de este valor ¿estás de acuerdo? para que cuando multipliques el doble de esto por un medio justo obtengas este punto le aplicas el seno y te da menos 1 ¿se entendió? sí bien ¿sí ven que la gráfica quedó estirada alejándose del eje Y? sí ¿cómo ven todos? pues lo mismo pasa para el otro lado ¿no? algo así ¿dudas? ¿commentarios? no, profesor ahora por fin le entiendo primero no le entendía nada de esto profesor esto ¿cuál le diríamos? diríamos que es una expansión de la función con respecto al eje Y o sea una expansión de F observación es que si sacamos su factor de compresión es 2 o sea pero ahora no ahora es tirón ¿no? ajá o sea como es mayor a 1 pues la K ¿cuánto valió en el ejemplo? un medio un medio es que la nomenclatura creo que es lo que no me queda claro a ver por eso va a ser la observación si K está entre 0 y 1 entonces la gráfica de F evaluada en K por X ¿cómo es? es una contra no no al revés es una expansión es una expansión de la gráfica de la F ¿en qué dirección? respecto al eje Y en dirección horizontal ¿están de acuerdo? ok 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 así le vamos a decir ok tiene mucho sentido ¿el factor es 1 entre K? el factor de expansión es 1 entre K muy bien el factor de expansión es 1 entre K ¿están de acuerdo? bien 5 ¿qué pasa? tomen ahora la función F de X igual a raíz de X y G de X igual a menos X ¿qué va a pasar? pues si es G seguida de F esa cosa no va a estar definida ¿o sí? ajá ¿pero cuál sí? estaría definida nada más para los negativos ¿no? para los reales negativos exacto ah ok ok bueno sí está bien el dominio de la composición lo voy a poner así serían los reales negativos unión al cero ¿verdad? la gráfica de la F es algo así mañana lo van a ver con Yadira ¿sale? ¿por qué les queda así la gráfica de la raíz de X? ¿cómo queda la gráfica de la composición? queda igual ¿cómo queda igual? el dominio de la F son los reales positivos señalan el cero y el de la composición son los reales negativos señalan el cero ¿cómo te va a tener igual? te queda reflejado respecto al FG ¿cómo ven? si ustedes toman un punto aquí en el dominio de la F en la composición se tienen que tomar X cero se tienen que tomar menos X cero para que la composición esté definida pero la altura es la misma ¿lo ven? la gráfica pasa por aquí entonces como esta distancia es la misma que esta es decir el valor absoluto de X cero es el mismo que el de menos X cero y la composición en F de menos X cero vale lo mismo que la no perdón la composición me faltó primero G y luego F la composición vale tiene la misma altura que la función en X cero ¿lo ven? entonces la gráfica del punto de la composición es una reflexión de este respecto al eje Y ¿se entendió? sí algo así bueno la intención es que la roja es la reflexión del azul con la observación es que la gráfica de la función F de menos X es la reflexión de la gráfica de la F respecto al eje Y ¿están de acuerdo? sí ok esa reflexión sucede aunque también haya reescalaciones y así no porque solo es menos uno aquí ah bueno en este caso es menos uno pero con todos los negativos si la K está de menos uno a cero entonces la gráfica de la función F de K por X ¿cómo queda? si ven que es una combinación de los dos casos que ya vimos va a ser una va a ser reflexión y expansión es una reflexión respecto al eje Y de la expansión de la expansión hay expansión horizontal de la gráfica de F con factor de expansión ¿cuál es el factor de expansión? es el valor absoluto ¿no? el inverso del el inverso del valor absoluto eso ¿están de acuerdo? ¿se entendió? y sí solo tengo una duda de nombres muy rara ok pues ok si si decimos que F de K X es una compresión otra vez ¿cuál? F de K por X ya ve que en el caso en el que K es mayor a 1 entonces hay una compresión y en el caso también de que K es antes de que me digas si ahora la K es menor a menos 1 entonces la gráfica de la F de K por X es una reflexión respecto al eje Y de la compresión horizontal de la gráfica de F de la gráfica de F con factor de compresión ¿cuánto? ¿1 entre K? no ¿sí? sí pero 1 entre K sí entre valor absoluto de K eso ahora sí lo que querías decir entonces ya con esto ya me está aclarando siempre siempre el factor es que un factor de compresión y un factor de expansión en realidad son lo mismo no los volteamos o sea es el factor de cambio ¿no? o sea y el factor de cambio siempre es uno entre cada uno entre valor absoluto comprimir o expandir o expander ¿verdad? es un rescalamiento ¿vale? el nombre en matemáticas que se le dice al rescalamiento es hacer una homotecia o sea las homotecias comprimen no estiran ¿ok? luego lo escribo ahorita nada más lo menciono es un rescalamiento por un factor K con un con un factor K ¿verdad? si el factor es mayor a uno hay expansión ¿verdad? no al revés no no esto en general si tú rescalas y el factor de rescalamiento es mayor a uno tú estás expandiendo eso ya o sea no aquí te queda al revés porque estás haciendo primero esto ¿de acuerdo? bien y si K está entre cero y uno hay compresión ¿ok? entonces este en el caso de la gráfica de K por F de X el factor de rescalamiento es el valor absoluto de K ¿no? ajá y y es y el rescalamiento es en dirección vertical ¿verdad? nada más ¿estás de acuerdo? esos casos ya los habíamos visto ¿no? eso es lo que vimos al mera principio del tema de funciones ok voy a tener que volver a te aprecio ¿de acuerdo? mientras que para la gráfica de F por K de X el factor de rescalamiento es uno entre el valor absoluto de K ¿sí o no? en dirección horizontal ¿se entendió? sí ya como que lo lo dejó todo clarísimo ahorita ok entonces si tú quieres ampliar en el plano en tanto en dirección vertical como horizontal al doble de tamaño usando funciones de R en R tienes que multiplicar por un medio la variable y por dos la imagen para que todo te quede rescalado en ambas direcciones al doble ¿verdad? si tú quieres reducir a la mitad la gráfica de la función tienes que multiplicar por un medio la imagen y por dos a la variable para que todo te quede rescalado tanto en dirección vertical como horizontal a un medio ¿se o no? ok ok ya está plumón ya se lo acabó y voy con esto ok ¿con qué vamos? con ya no me acuerdo qué ejemplo nos quedamos el 6 o el 7 a ver chequen mientras busco un plumón es el 6 ok el 6 ¿qué pasa con f de x igual a por ejemplo x cuadrada y g de x igual a x más 2 ¿qué pasa Manuel? este iba a preguntar que se puede ver la compresión como un tipo de expansión la que toda comprensión que toda compresión de alguna manera expande la duda de Juan Pablo mira ¿qué pasó con el seno? al multiplicar la variable del seno por un medio la gráfica nos quedó estirada al doble en la dirección horizontal ¿qué pasa en dirección vertical? nada nada bueno en ese caso por ejemplo cuando en en bi medios pues la roja vale menos ¿no? como que se expone para abajo no no porque o sea fíjate en este punto este es el que va a dar a este bajo la composición ¿lo ves? si ves que solo se movió en dirección horizontal si si ¿sale? bueno entonces entonces creo que mi duda era el revés ¿está me está me está en un segundo ¿por qué en el caso de la x cuadrada había un estiramiento en el primer ejemplo pues porque al elevar al cuadrado si tú multiplicas a la variable por una constante al elevar al cuadrado afecta también a la constante ¿verdad? o sea es porque la multiplicación los exponentes se distribuyen en la multiplicación pero eso no pasa siempre ¿no? entonces ¿por qué en x cuadrada si coincide el rescalamiento horizontal con un rescalamiento vertical por las propiedades del producto? pero si tú cambias una función que no tiene esas propiedades ya no puedes decir que un estiramiento horizontal le corresponde un compresión o nada vertical ¿lo ves? bien ¿qué pasa ahora sí dime Manuel? yo creo que me hubieras al revés o sea que toda expansión corresponde de alguna manera a una compresión no sé a qué te refieres o sea que cuando expondes algo o sea que las chicas o las grandes en altura me refiero o sea con respecto del eje x se puede ver como una compresión respecto al eje y a ver otra vez tú dime aquí no es que ahí es ahí lo ahí me queda claro que una compresión no es lo mismo con expansión yo lo digo al revés o sea que una expansión o sea si tú multiplicas por 2 en lugar de seno de un medio de x tomas seno de 2x ¿cómo te queda la gráfica? comprimida por un factor de un medio en dirección horizontal ¿no? ¿sino de Manuel? sí pero creo que sigo sin entender bueno pues ahí creo que yo ya lo entendí pero lo que yo no entiendo es o sea ¿a qué te refieres con que comprimir implica una compresión o compresión implica estirar? ¿cómo dices? es que dos palabras una es compresión y otra es expansión cuando me quiero compresión es lo que estamos diciendo es que comprimir implica estirar y pues yo no lo veo aquí es que creo creo que el meollo del asunto es que compresión y expansión ambos son reescalación en realidad o sea digamos que comprimir por un valor menor a a 1 pues sería como escalar por un valor mayor a 1 digo expandir por un valor mayor a 1 no creo es que yo al principio pregunto algo o sea que que estaba mal o sea que si tú comprimes algo respecto al eje y eso no significa que estés expandiando respecto al eje x a ver pero eso eso ya esperamos pero te quiero aclarar de dónde viene tu confusión en el caso de esta función pasa lo que dices pero por propiedades del producto porque esto es igual a esto ok pero si tú cambias de función pues ya no pasa sí ya lo sé pero ahora yo lo quiero ver alrededor de aquí espérame entonces tu pregunta es querer generalizar un ejemplo de lo que pasa para un tipo de funciones y te estoy mostrando un ejemplo donde no pasa y tú me dices ah no pero es que aquí estiraste en dirección horizontal y te digo ok comprime en lugar de multiplicar por un medio multiplica por un 2 aquí toma seno de 2x ¿cómo te queda la gráfica de seno de 2x? comprimido en dirección horizontal hacia el eje y por un factor de un medio ¿sí o no Emanuel? Sí ¿y dónde está el estiramiento? en ningún lado o sea si tú comprimes esta lo voy a poner en una hoja por acá aquí tienes el seno ¿no? por ejemplo aquí está pi medio y tú comprimes esta curva a la mitad dices ah mira esto te quedó más estirado hacia arriba ¿no? ajá pero este punto no se fue hacia arriba ¿lo ves? Emanuel ok entonces creo que ahora veo que tu confusión es porque si tú comprimes en dirección horizontal hacia el eje y haces que esto tenga que quedar más estirado pero fíjate que ese factor no es lo mismo de manera uniforme no estás haciendo un rescalamiento ¿lo ves? porque este este punto que va a dar a este no se movió en la dirección vertical solo se movió en la dirección horizontal o tú me puedes decir no pero mira este se estiró para arriba y estos ¿qué les pasó? ¿desaparecieron? ¿sí me entiendes? sí o sea estás como queriendo forzar una idea que en este ejemplo no aplica no es que esa no era una vez más y así no ya le seguimos me acuerdo que se vio con otra cosa entonces ahí ya este luego que se aclare lo que nos querías decir ¿sale? ok ok entonces ¿qué pasa con la función x cuadrada y la componen con esta? pues quedaría x más 2 elevado al cuadrado que eso es un binomio al cuadrado sería x más 4 x aplicada a g también lo leemos así ¿no? f aplicada a g eso de x te queda x más 2 x más 2 al cuadrado que podríamos bueno si desarrolló el binomio pues te queda así pero ya vieron que ver esto 4x ¿no? más 4 ver la gráfica de esta función como la suma de estas tres cosas puede ser un poco latoso ¿se acuerdan? en cambio podemos hacer el análisis a partir de la composición entonces aquí está x cuadrada entonces ¿en dónde va a valer cero la composición? pues cuando la suma te dé cero y cuando la suma de lo que vas elevado al cuadrado te da cero pues cuando x vale menos 2 vamos a pensar que está por aquí ¿están de acuerdo? entonces la gráfica pasa por aquí ¿sí o no? profe ¿podría repetir eso último por favor? sí fíjate la función elevar al cuadrado en cero vale cero o sea la f ¿de acuerdo? sí ahora fíjate Ángel tú le sumas 2 a la variable y luego vas a elevar al cuadrado ¿cuándo esto vale cero? pues cuando lo de adentro del paréntesis vale cero ¿sí o no? sí y lo de adentro del paréntesis vale cero si la x vale menos 2 ah ok muchas gracias ahora si ese es el menos 2 por acá no esta escala por aquí estaría el menos 1 ¿no? en menos 1 y en 1 vale 1 ¿sale? cuando por ejemplo si recorres de aquí para acá con la x si tú quieres ver que donde la composición toma estas alturas ya empezamos con la g si empiezas con x igual a menos 2 le sumas 2 y estás acá ¿verdad? cuando tú empiezas a recorrer el dominio hacia la derecha desde menos 2 de aquí hacia la derecha al sumar 2 te sigues moviendo hacia la derecha ¿se entiende? es decir la la función g al intervalo menos 2 0 por ejemplo ah no bueno si quieren hasta el 0 la función g que es sumar 2 ¿qué números les da? si a todos los números en el intervalo menos 2 0 le suman 2 porque la g es sumar 2 ¿qué números obtenemos Carla? ¿qué números podrías decir los que estén a la derecha del menos 2? no, no si a menos 2 le sumas 2 ¿cuánto te da? 0 claro ¿y si al 0 le sumas 2? 2 2 ¿y si recorres el intervalo menos 2 0 con la x al sumarle 2 te da todos los valores de 0 a 2 y los recorres en el mismo sentido ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí quiere decir que para cada punto tú lo que tienes que hacer es tomar un punto le sumas 2 aplicas la g y te traes ese punto para acá es decir tienes que recorrer esta curva ¿te das cuenta? sí, sí, sí eso aplica en todos los puntos entonces geométricamente ¿cómo es la gráfica de la composición? ¿cómo quedó? pues es la misma parábola nada más recorrida hacia el menos 2 es la gráfica de f recorrida ¿hacia dónde? hacia la izquierda menos 2 hacia la izquierda 2 unidades ¿no? sí, no como es negativo negativo digo, como es la izquierda y la izquierda son los negativos ¿se puede decir que se está recorriendo negativamente o no? la estás recorriendo negativamente si quieres abusar del lenguaje sí, ¿no? o sea bueno, bueno en dirección negativa tal vez negativamente suena muy raro sentido negativo sería ¿no? sentido negativo algo así puede ser pero esa es a la izquierda ¿no? ajá bien ahora en general a ver pregunta bueno ¿qué pasa? ¿cuál es el ejemplo que sigue? el 7 ¿no? a ver ¿qué pasa con f de x más una constante k dos casos ¿no? k positiva y ¿qué intervalo si le aplican la g les va a dar el intervalo a b a menos k b menos k muy bien ¿están de acuerdo? y si y si lo recorren así este también se recorre así ¿sí o no? de izquierda a derecha también se recorre así ¿de acuerdo? de manera que si ustedes toman el punto x0 y se fijan en la f aquí está f de x0 el punto en la gráfica es de coordenadas x0 f de x0 pero en la composición ¿qué punto está en la gráfica? pues si ustedes toman el punto voy a tomar una k grande si aquí está x0 más k perdón menos k x0 menos k cuando cuando a x0 menos k le suman k obtienen el punto x0 y luego aplican la f es decir el punto de la composición pasa por este punto por el punto de coordenadas x0 menos k coma f de x0 está en la gráfica lo voy a poner acá abajo el punto x0 menos k coma f de x0 está en la gráfica de quién ¿qué pasó? ¿no se está entendiendo? pues de f de x como está ¿no? de la composición ¿verdad? sí bien gracias ¿están de acuerdo? eso quiere decir que sin importar el valor de k en este caso me tomé la k positiva por eso x0 menos k queda a la izquierda ¿verdad? en este dibujo la k es positiva ¿están de acuerdo? pero ¿qué pasa si la k es negativa? entonces x0 menos k está del lado derecho ¿y entonces qué está pasando? si k es negativa y ustedes toman aquí el punto x0 el punto x0 menos k queda a la derecha ¿sí o no? el este punto de aquí si este punto es f de x0 el punto x0 coma f de x0 está en la gráfica de f ¿sale? pero pero en x0 menos k cuando le suman k les queda x0 y luego tienen que aplicar la f este punto está en la gráfica de la composición ¿qué coordenadas tiene? tiene coordenada en la primera coordenada tiene x0 menos k y la segunda coordenada es f de x0 porque tiene la misma altura este pertenece a la gráfica de f de x más k cuando k es negativa o sea el punto se recorrió hacia la derecha ¿se entendió? si k es positiva la mueve la mueve izquierda y si k es negativa la mueve a la derecha exacto se me acaban las otras déjenme grabar eso es esa es la observación ¿verdad? observación la gráfica de f de x más k es la traslación horizontal de la gráfica de f en k unidad en en ¿cuánto? unidades dependiendo del signo de k sería la izquierda o la derecha pero en valor absoluto ¿no? ok en el valor absoluto de k unidades hacia la derecha k si k es negativa y hacia la izquierda si k es positiva ¿están de acuerdo? no más bien no sería hacia la derecha si es positiva y hacia la izquierda si es negativa no porque a ver no lo acabamos de ver lo acabamos de ver exacto y creo que una regla que se está notando cada vez más es que si la k está dentro de o sea está junto a la x digamos dentro de la f va a pasar como lo contrario que lo que sería más intuitivo ¿no? algo así como lo contrario que si lo multiplicas a la imagen ¿no? o sea si si sumas k a la imagen se va a subir si k es positiva y bajar si k es negativa pero eso no estamos haciendo ¿sí Gabriel? sí ya caché ya caché ya vi el ejemplo de hace rato sí ok sale bueno con esto ya pueden hacer varios de los ejercicios que les pide comprimir estirar etcétera ¿sale? que creo que es solo un ejercicio pero no me acuerdo si es solo uno ¿va? ¿va? vale bueno ahora este quiero hacer híjole a ver si me da tiempo tomen la función que vale o sea la gráfica es así ¿eso qué quiere decir? que esta función por la forma a esta función ¿esa es toda la función? sí f va del intervalo 0,1 a r ¿sale? f de x es igual a ¿cuánto? está por partes ¿no? está por partes es igual a 2x si x es menor a 1 medio muy bien 2x para x en el intervalo 0,1,1 ajá y bueno de hecho el 1 medio podría estar en esta parte o en la siguiente parte de la definición pero tiene que coincidir entonces no importa y aquí es la recta ¿menos 2x más 2? o algo así menos 2x sí ¿no? porque en 1 tiene que valer 0 ¿verdad? sí para x ¿en dónde? en el intervalo 1 medio 1 ¿están de acuerdo? sí bien a esta a esta a f se le llama la tienda 1 porque la altura es 1 o sea esto es literal esto no es si se le llama la tienda sí ok pues por la forma ¿para esa tienda de campaña o por qué? por la tienda de campaña ¿sale? ah vale o sea son son las tiendas son las funciones que son así como piquitos exacto ¿vale? bueno ahora ¿cómo es f bolita f? f fíjense la función f al intervalo 0 1 medio están multiplicando los valores en el intervalo 0 1 medio por 2 eso quiere decir que en la imagen ¿qué intervalo les da bajo la f el intervalo 0 1 medio? de 0 a 1 de 0 a 1 eso quiere decir que la composición hace lo que la f en el intervalo 0 a 1 pero en el intervalo 0 a 1 medio ¿se entendió? se van a hacer dos piquitos se van a hacer dos picos ¿por qué? porque la función original hace un pico en el intervalo 0 a 1 pero como la fun están aplicando dos veces la función en el intervalo 0 a 1 medio lo aplican una vez el intervalo 0 a 1 medio lo estira al intervalo 0 a 1 entonces cuando vuelven a aplicar la función en este intervalo la composición hace lo que la f original pero en todo este intervalo ¿se entendió? y de hecho ¿dónde alcanza el pico? ¿en un cuarto? en un cuarto ¿verdad? luego fíjense que aquí el sentido del recorrido es si ustedes a los puntos en el intervalo 0 a 1 medio solo los multiplican por dos y recorren el intervalo 0 a 1 medio de izquierda a derecha en la imagen toman los puntos de 0 a 1 igual de izquierda a derecha pero ¿qué pasa con el intervalo 1 medio 1 y le aplican la función f? fíjense que la función les vuelve a dar el intervalo 0 a 1 ¿lo ven? ¿se ve esto o no se ve? ¿cómo ves Carla? sí sí, sí lo veo pero ¿cuál es la diferencia? que la función f del intervalo 1 medio a 1 ahora es decreciente eso quiere decir que cuando tú recorres en el dominio de la f de izquierda a derecha el 1 medio a 1 en la imagen recorres el 0 a 1 al revés ¿lo ves? sí, sí, sí entonces va como la función f del intervalo ahora cuando tú recorres es como hacer lo mismo mira si tú recorres aquí el intervalo de 1 medio a 1 al aplicar una vez la función recorres desde 1 hacia 0 todo el intervalo pero en el intervalo 1 0 recorrido de derecha a izquierda por la simetría de la función fíjense que les vuelve a hacer otro pico es igual de altura 1 no me quedó muy bien pero este ¿qué punto es este? ¿en dónde alcanza el pico? 3 cuartos 3 cuartos ¿verdad? ¿sale? entonces cuando ustedes recorren en el dominio de 1 medio a 3 cuartos aplican una vez la función y avanzaron de 1 a 1 medio por eso llegan hasta el 1 o sea cuando recorren de aquí la función de 1 medio a 1 cuarto aplican una vez la función no se ve ahí si recorren de aquí para acá la función f una vez hizo de acá para acá como le tienen que volver a aplicar la función de aquí para acá la función al aplicarla dos veces subió del 0 hasta el 1 subió de altura 0 hasta altura 1 ¿lo ven? ¿sale? me cuesta trabajo imaginármelo ¿podríamos hacer la regla de correspondencia? esas se las dejo de ejercicio no pero tú comentas donde no lo entiendo pues son 4 partes ¿no? ajá pero no entiendo por qué se hacen 4 partes si los si los este ajá voy a hacer un dibujo a ver si sirve ¿sale? ok a ver fíjate voy a dibujar cuatro planos aquí abajo voy a dibujar la composición nada más que en este caso es f bolita f porque es la misma ¿de acuerdo? luego acá arriba dibujas la primera función que vas a aplicar aquí dibujas la g que en este caso es la misma que la f y acá dibujas la f ¿por qué estoy haciendo esto de la f y la g? porque si no es la misma vamos a hacer lo mismo ¿ok? entonces en este caso la función es la misma más o menos por aquí la idea es que estén a la altura por aquí así ¿sale? aquí nada más voy a trazar la identidad ahorita no sé por qué entonces fíjate en un medio aquí está uno en un medio que anda por aquí así le aplicas la función que le vas a aplicar entonces subes hasta la gráfica como las alineé al subir el un medio llegas a un medio del dominio de la f ¿verdad? le aplicas la primer función que estás aplicando en la composición ¿de acuerdo? luego aquí voy a trazar también de auxiliar la identidad y como como ahora la función es uno y le pones la función otra vez te va a dar cero exacto luego esta altura ¿quién es? g de un medio que es la f ¿no? porque es la misma función nos trasladamos horizontalmente a la identidad en este dibujo y lo bajamos este punto de aquí es g de un medio la identidad fue para que cada x que la y de uno se volviera la x del otro ¿no? sí porque este punto aquí sobre la recta naranja tiene las mismas coordenadas que la altura es g de un medio entonces al bajarlo te queda g de un medio ¿se entendió? y le aplicas la función a g de un medio o sea te tienes que mover hacia la gráfica de la f pero es justamente el cero entonces ahora al aplicarle la función a este punto obtienes lo voy a poner aquí con rojo obtienes la altura de este punto es f en g de un medio ¿ok? ah espérenme porque ahora para trasladar entonces para trasladarlo acá no tengo que bajar aquí porque si bajan no tenemos que regresar acá ¿no? ah bueno ok entonces me lo regreso a la naranja ¿sale? ¿para qué? este ajá ok es que necesitan traer esta altura para acá abajo entonces me voy a la naranja nada más que aquí no se va a ver el puntero pero estoy sobre el eje bajan hacia la de abajo la identidad no me quedo muy alineado aquí y esta altura es lo que vale la composición en este punto entonces sé que es un enredo pero van a ver por qué porque fíjense si yo quiero ver en qué puntos la composición vale cero me fijo en qué puntos la segunda función que estoy aplicando vale cero que es en este punto y en este punto hay dos puntos donde la segunda función que estoy aplicando vale cero ¿lo ven? es aquí y es aquí ¿qué puntos me van a dar estos puntos cuando aplico una vez la función la primera función? entonces los tienen que subir hacia la recta naranja se los traen para acá les da este punto y les dan estos puntos ¿lo ven? este punto y este punto cuando aplican una vez la función a estos puntos les da cero que es cuando la función al aplicar la segunda función a esos puntos les da este valor que teníamos es decir hemos localizado en qué puntos la composición me va a dar cero y luego los bajan este ya lo habíamos hecho desde el principio y luego los bajan y la función en cero en estos puntos perdón en estos tres puntos la función vale cero ¿se entendió por qué? porque al aplicar la función una vez les dan puntos que cuando aplican la segunda función les da cero que tienen dos opciones ¿se entendió? ok y luego ¿qué pasa? que cuando ustedes recorren este dominio de cero a un medio la función la primer función que están aplicando les da el intervalo cero uno fíjate Juan Pablo ¿estás ahí? ya se fue bueno para todos cuando ustedes recorren el dominio aquí de cero a un medio la imagen a ver lo voy a poner con color cuando ustedes recorren aquí este intervalo la imagen bajo la primer función les da este segmento es decir en la imagen recorrieron todo el intervalo desde cero hasta uno entonces cuando se trasladan estos valores para acá les da este intervalo en el dominio de la segunda función ¿si se entendió? proyectan todos estos puntos bajo la identidad y los bajan y les da todo este segmento verde eso quiere decir que en este segmento la composición hace lo que la segunda función en todo este intervalo y cuando recorren el intervalo verde así este lo recorren igual así este lo recorren igual así es decir que este pico lo recorren así de izquierda a derecha ¿se entendió? bueno esta ya es la gráfica de la composición ah creo que con eso la entendí más que con lo de hace rato ajá porque aquí se están viendo las dos funciones que están en juego pero ahora ¿qué pasa? ah esperan un segundo ¿qué pasa cuando ahora toman este segmento ¿se alcanza a ver el color? t y lo recorren de aquí para acá la función les da la primer función al aplicarle la función a este segmento les da todo esto es decir en la imagen les vuelve a dar este segmento el 0-1 pero como es decreciente la función lo recorre hacia abajo de derecha a izquierda aquí esta recta la recorre de arriba hacia abajo ¿lo ven? exacto sí 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 quiere decir que el intervalo 0-1 lo recorre al revés entonces se trasladan este para acá y lo está recorriendo al revés como la segunda función que están aplicando les da esta curva entonces y están tomando todos los valores aquí están recorriendo este pico nuevamente pero ahora al revés nada más que por la simetría de la función se ve igual cuando ustedes van de aquí para acá en el dominio de la segunda función que aplican van de derecha a izquierda y les va generando la misma curva pero en este intervalo ¿se entendió? sí esta cuando ustedes recorren así el dominio en la composición en la composición la curva la recorren así pero en la segunda función que están aplicando le están recorriendo al revés porque la primer función es decreciente hola sale bueno a ver este yo sé que este o sea no no en las composiciones que ustedes necesitan hacer de la tarea no lo tienen que hacer así porque hacerlo punto por punto puede ser muy latoso el chiste es entender el razonamiento este dibujo lo hice para que se entiende el razonamiento que hice anteriormente el de aquí sí la neta ya con el último ya como lo explicó ya lo entendí más con este dibujo se entiende mejor claro que si ustedes quieren hacer todas las composiciones con esto les va a costar trabajo ¿sale? ok este nada más era para que se entendiera el procedimiento ¿por qué? porque ahora a ver no me va a dar tiempo de acabar ahorita pero me quiero regresar a los primeros ejemplos entonces ahora lo que quiero es que veamos la gráfica de seno cuadrado de x y la gráfica de seno de x cuadrada no va a ser lo mismo ¿verdad? vamos a empezar con esta porque esta composición es muy fácil porque en realidad esta con el producto sale más fácil miren exacto porque se multiplicará el seno consigo mismo noten observación seno cuadrado de x es par ¿por qué? porque es composición de una impar con una par ejercicio f par que impar implica que esta composición ¿cómo es? par par muy bien ¿sale? bueno entonces me voy a dibujar solo la parte derecha aquí está 2pi voy a hacer un periodo nada más y ya hasta el jueves vamos a poder hacer la otra acá está pi medios entonces me va a quedar algo así ¿vale? en este caso dibujar la composición es fácil porque simplemente elevar al cuadrado esto y esto con lo que ya hicimos del producto es más fácil ¿por qué? porque en donde vale 0 al cuadrado vale 0 es decir elevar al cuadrado esta gráfica pasa por estos 3 puntos aquí donde vale 1 elevar al cuadrado te queda igual es decir la gráfica pasa por aquí ¿verdad? luego como cerca del origen la el seno es parecido a la identidad al elevar al cuadrado la función te queda como la x cuadrada o sea sale embarrada al eje ¿sale? conforme me voy acercando a pi medios como la función toma valores menores a 1 al elevarlos al cuadrado les queda más chico que lo que tenían quiere decir que la curva ya no cruza al seno aquí y va por abajo por abajo por abajo ¿sale? luego por la simetría del seno respecto a esta recta simplemente voy a reflejar esta curva respecto a esta recta y ya me queda la gráfica de 0 a pi ¿se entendió? y luego como esta curva es menos esta curva entonces voy a trazar punteada menos el seno pero del lado derecho algo así como esta curva tiene las mismas alturas que esta nada más está recorrida al elevarlo al cuadrado me va a quedar la misma forma que esta curva ¿lo ven? y me va a quedar algo así la gráfica ¿ya vieron? sí se puede demostrar que la función seno cuadrado de x es de periodo ¿qué periodo tiene? la mitad que la de seno ¿no? así es pi ¿vale? se los dejo de ejercicio para que usen las identidades trigonométricas ay no qué feo ¿vale? si le da tiempo a Yadira entre mañana y pasado díganle para que lo hagan junto con ella es que necesito que practiquen las identidades trigonométricas ¿vale? bueno ahora ¿qué pasa? esta curva bueno ya ¿qué pasa en cambio con la gráfica de seno de x cuadrada? ¿en dónde se hace cero? si f de x es seno cuadrado de x f f lo podemos ver como la composición de g con h donde a ver Leonardo ¿andas por ahí? profesor ¿f era seno de x o seno al cuadrado de x? aquí estoy eligiendo que f sea seno cuadrado ah perdón ya ya eso seno de x al cuadrado Leonardo ¿andas por ahí? sí dígame si f es la composición de h con g ¿quién es g? f seno de x cuadrada ¿quién es g Leonardo? x cuadrada no porque g es la que aplicas al final aquí ¿cuál aplicas primero? ¿cuál aplicas primero y cuál después? ¿no? acuérdate que en los paréntesis aplicas primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo que está afuera ¿sí o no? sí entonces la g es seno de x ¿estás de acuerdo? ah sí claro y h de x es x cuadrada ¿sí o no? ¿sale Leonardo? sí creo que me confundí cuál me había preguntado primero a ver pero entonces la función que se aplica primero es la que está dentro del paréntesis sí pero eso es por la anotación de los paréntesis ¿te acuerdas que desde la secundaria te enseñan a usar los paréntesis y que en los paréntesis primero resuelves lo que va dentro del paréntesis es lo mismo aquí ¿sale? para que tú puedas calcular este número tienes que saber primero cuánto vale este número ¿te das cuenta? ¿sale? sí por ejemplo ok ahora ¿en qué puntos F vale 0? es decir ¿cuál es la imagen inversa del 0 bajo la F o lo que es lo mismo el kernel de la F o lo que es lo mismo las raíces de F ¿verdad? sí 4x es sí Juan Pablo bueno no tengo la respuesta pero creo que la manera en la que lo tenemos que ir viendo es ¿en qué puntos x al cuadrado es igual a ¿en qué puntos es 0 la ecuación? pi a un múltiplo de pi el seno se hace 0 en los múltiplos enteros de pi ¿verdad? ajá entonces ¿cuántas raíces tiene F infinidad ¿no? una infinidad pero ¿a qué distancia están? pues cada vez están a una distancia mayor fíjense que seno cuadrado de x tiene las mismas raíces que seno pero aquí ya no ¿lo ven? no o sea queda claro que son funciones diferentes ¿verdad? pues sería cada a cada digamos k veces raíz de no 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 sería raíz de k veces pi más menos ¿verdad? más menos raíz de k veces pi sólo si x es igual a más menos la raíz de k pi pero ahora k es natural ¿verdad? si si no ya no aplica porque todas las veces en las que esta función esté en el lado negativo la de la parábola pues eso no importa porque no se va a poder sacar ¿no? pero entonces ya ya se me acabó el tiempo el jueves vamos a terminar de hacer esta composición para ver qué pasa con la gráfica pero esto van a ver vamos a estar practicando la composición el jueves y luego quiero el plan para jueves el jueves hacemos la gráfica y vemos el ejemplo de la gráfica de seno de 1 entre x que es una función interesante ¿sale? vale profesor y ya el jueves terminamos el tema de funciones de R&R ¿sale? wow ¿en serio? ok genial mañana con Yadira ven inversa y van a ver como ejemplos de la inversa las raíces las inversas de las trigonométricas y el miércoles ven exponencial y logaritmo ¿en un día vamos a ver Edu? sí porque hasta ahorita si ven no estamos haciendo demostraciones de todas las cosas no creo que lo único de demostración que hemos visto es si en un intervalo es creciente o decreciente ¿no? bueno también demostramos en un ejemplo 2 cuál era la imagen de la función ¿no? ajá también hemos casi hecho las demostraciones de varias de las observaciones que hemos hecho o sea ¿por qué la gráfica de una función simétrica respecto al eje Y? pues la demostración no hice la demostración formal pero casi porque la argumentación es viene directo de la definición de función par ¿sale? sí sí esta clase se me fue muy rápido la verdad y ay perdón porque ando bueno ya notaron que ando las carreras desde hace rato y cada vez me siento más a las carreras no se preocupe perdón por las prisas bueno tengamos plazas en la mañana y en la tarde no ya tenemos el tiempo super encima ¿sale? los domingos este ah porque además no los domingos no esta semana tenemos que ver cuándo va a ser el examen 6 ¿sale? entonces bueno ni modo así perdón a varios apenas me di cuenta que varios habían escrito en el chat normalmente me trato de fijar pero ahora sí por las prisas se me fue ¿sale? perdón ¿sale? no se preocupe no se preocupe no se preocupe no crean que o sea si el semestre que entra yo espero que el semestre que entra ya no tengamos un semestre recortado este el cálculo 2 está mucho menos apresurado porque el temario es más corto y porque si tenemos las semanas completas de clases pues vamos a poder evitar estas situaciones ¿sale? profesor ¿qué pasó? ¿cuántos se meten a los grupos de cálculo 2? normalmente los grupos de cálculo 2 a mí me ha tocado que son muy grandes pero como ahorita están pasando cosas diferentes o sea este semestre a ver déjenme parar la grabación o sea el la grabación de cálculo 1 va a cintbec se meten los grupos de cálculo 2 a mí me ha tocado